Buenas tardes, hoy nos disponemos a preparar nuestra receta con productos del D1. Estos son los productos del D1 que utilizaremos para nuestra gran malteada frutos del bosque. Una vez los ingredientes estén listos, nos disponemos a continuar con nuestra deliciosa receta de frutos del bosque. A la licuadora la mora, seguido, una mermelada de mora. Continuamos con la leche. Le vamos a agregar unas galletas. Leche condensada. Seguimos con el helado. Y chocur del D1. Vamos a mezclar estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Y ahora nos disponemos a prepararla. A continuación, vamos a servir nuestra deliciosa malteada frutos del bosque. Vamos a decorar la copa. Un poco. Mejore el poco. Gracias. Y así damos por terminada nuestra deliciosa malteada frutos del bosque. Gracias.